Lo primero que queríamos es agradecer a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la verdad, este programa, ¿no?, o sea, sobre ruedas. Y luego también decirle lo agradecido que estamos que haya podido hacerse aquí en la universidad, donde hay que sensibilizar a la gente de lo que era una conducción responsable. No hemos querido detallar nada a los estudiantes y la expectativa, creo que van a ser buenas, pero sí que le hemos dicho que era una jornada de sensibilización, de formación y de información de lo que está ocurriendo hoy día. En primer lugar, agradecer a la universidad el interés que siempre ha mostrado desde hace ya varios meses en organizar este espectáculo, esta formación, esta jornada que hoy vamos a desarrollar aquí en la universidad que va a llegar hasta 700 estudiantes. Esta es la decimocuarta edición en la provincia que hacemos de este espectáculo sobre ruedas. Es el primero que se realiza en el ámbito universitario, hasta ahora todos lo hemos realizado para estudiantes de secundaria y, bueno, pues entendemos que es un espectáculo que es muy aconsejable y muy recomendable para que las personas de cualquier edad, pero especialmente los jóvenes, tengan conciencia sobre determinadas conductas de riesgo que muchas veces dándonos cuenta, otras veces sin darnos cuenta adoptamos y que nos llevan a sufrir accidentes que condicionan nuestra vida o que incluso nos pueden llevar a ocasionar la muerte. Tiene un gran impacto, participan profesionales del ámbito sanitario, bomberos, policías y yo creo que va a tener todo el fruto que esperamos. Se enmarca dentro de las políticas que llevamos desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, de prevención de las enfermedades, de prevención de los accidentes, incidir en la importancia, por supuesto, de la curación, pero sobre todo de evitar esos riesgos, esas conductas de riesgo.